hola niñas cómo están espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo muy diferente voy a mostrarles esta cajita bueno está este kit es de arte en tus uñas trae esta huellita esa paletica que es como para mezclar los colores poner todas las pinturitas trae esta esponjita para difuminar trae también estas gemas y luego como un gatico en la cajita no caen todas las pinturas así que me vino así ahorita les voy a mostrar los colores voy a mostrar la cajita kit de pinturas decorativas trae aquí todas las redes el whatsapp también tiene canal de youtube donde explica diseños hace unos diseños hermosos bueno trae también esto mira academia también hace cursos de decoración de uñas abajito les voy a dejar el link de la página también trae esto que es el punzón trae más grandecito el pincel es un pincel triple cero y miren así delgadito no sé si alcanza a ver la que sí ahora vamos a las pinturas en total traen 35 pinturas y es tan clasificada por tres voy a mostrarles tiene clasic bueno niñas estos son como algunos colores estos de acá arriba son los metalizados estos son como los clásicos aunque no los hice todos y estos son los neones y estos son como los colores pastel de verdad estos son mis favoritos y ni se diga los colores que se pueden mezclar o sea tiene mucha variedad la calidad es muy buena son muy fluidos ella el kit por la compra del kit da curso online gratis esto era como lo que le quería mostrar se los quería compartir para las que somos amantes de de las uñas ya sea por trabajo por hobby por lo que sea de verdad muy muy chévere muy buena inversión súper económico zapato lo que trae y supongo que estas pinturas se rinden mucho es como más que todo para hacer diseño no es como para rellenar un rellenar un rellenar un rellenar un minas y no como para las figuritas líneas caricaturas lujitos sea muy muy lindo todo entonces díganme si les gustó si les gustaría también que les hiciera común más review de de otras cositas yo lo hice con mucho cariño espero que les haya gustado mucho y pues estar pendientes de mi instagram que también abajo se los dejo para que vea como que diseños pueden salir con estos colores tan hermosos y tan llamativos gracias por por estar acá por ver vidas al final por el apoyo que me han dado y ya les digo que que voy a tratar de seguir más vídeos chao chao chao